Fátima Ramos fue una de las 10 víctimas en la balacera del bar Los Cantaritos en Querétaro. Tenía 25 años y era muy entusiasta de la bici. Su activismo la llevó a promover espacios seguros para los ciclistas en Querétaro. Su familia, sus amigos la recordaron con una rodada en su honor. Un promedio de 300 ciclistas se dio un cita para homenajearla y sobre todo para exigir justicia. Vamos a hacer un homenaje póstumo en memoria de Fátima Ramos, quien también, triste y lamentablemente, en el mes de abril, lo recordaremos, le hicimos un homenaje a su padre. La conocimos desde pequeña, ayudaba constantemente a las labores de su papá, un activista incansable, luchador social, y que seguramente Fátima heredó de sus papás esta tarea por el medio ambiente, por la movilidad, por la educación, por la paz.